Sushite trataba de buscar el balón, ojo porque viene Antigua, 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 Antigua va a pegarle En el pensativo de Antigua Así es Omar, lamentablemente no ha habido un encuentro así que tal vez esperara un poco más fuerte por parte de Antigua Que simplemente está esperando atrás y jugadas que no ha logrado hacer Viene ahora Antigua, ojo porque es el Atlas el que la tiene Sushite creo que es el que mueve el balón hacia el frente A tocarla viene ahora el equipo de Antigua, Antigua la va a tocar jugando por el carril de la derecha El equipo de Antigua van a tratar de mover hacia adelante Antigua la tiene, ojo porque es jugada peligrosa, no la da El equipo antigüeño, van a jugar hacia atrás Prefieren retroceder, van a probar el primer instante Exacto Desde ahí vamos a estar transmitiendo entonces ya preparado el equipo Y el staff deportivo de intercable y la pegona Tocando el balón Antigua, ojo porque la puede buscar este número 10 Va a levantar el globo, va a ir hacia el frente Edgar Méndez Hacia adelante, ojo porque viene Antigua, Antigua La van a tratar de buscar, se metieron por el área chica La quisieron hacer el Ranger, giró mejor para quedarse con el balón Van a tratar de contragolpear, viene el Ranger, va a tratar de jugar de peligro Ya viene el comentario de Omar de Valdivia, vamos a ver que pasa Hay hombre lesionado el Atlas Hay hombre lesionado Omar de Valdivia en la parte de los comentarios a través de intercable Exactamente, pero antes de comentarles como cayó el jugador del equipo del Atlas Les voy a decir a todos ustedes Muy buena jugada el pelón Morales, se quitó a cuatro hombres prácticamente Y de ahí su centro donde Klinsmann tiró la pelota y fue a pegar en el paral derecho De el arquero Carlos Reyes Ahora había hombre lesionado, ya se paró El árbitro central va a decir que continúe la jugada Gerber Martínez a través de intercable y la pegona FM Y la página www.esquipulas.com.gt Y www.esquipulas.com.gt Y www.esquipulas.com.gt Así es la señal de pegona FM.com En la red, tocando el balón ahora El equipo de El Antigua Antigua FC Va a tocar el balón, mucha tensión antigua Va a tratar de buscarla, nada más se está bailando por ahí Con los jugadores del equipo del Atlas Recupera mejor el caballito, una talla que le va a mandar hacia adelante Recupera Antigua Tira este balonazo hacia el frente Por ahí podría estar Boris Suchit También tratando de cubrir el balón Y se va a perder a un saque de puerta Encargado de marcarlos el Ranger Girón ¿Y qué dice Rabanito? Ahí Rabanito está midiendo Te quiero decir que el jugador del Atlas es Chaparrito Y que este jugador, Cofiño Aproximadamente anda por el metro 78 Muy bien Cofiño, muy peligroso también Jugador muy peligroso por parte del equipo de Antigua Mucha tensión Ahora, tratando de buscarla mejor el equipo Como de Antigua Va a ir hacia el frente Antigua Cabezazo mejor de los sagas del equipo del Atlas Está en terreno de Antigua Aquí podría buscar el gol, no hay nada Simplemente hay balones elevados Nada más ahí tratando de hacerla de karateka El caballito Morataya se queda sin gas Se quedó sin gas, no quiso seguir el caballito Viene buscando Antigua El Ranger Girón, qué bien para llegar con ese balón Y decirle aquí no pasa nada, Omar de Valdivia ¿Cómo vio la jugada? La jugada excelente Salió de un error de Morataya Morataya allá donde se quedó marcándose la cara Y de ahí vino el jugador que es precisamente Cofiño Y se tuvo que barrer el Ranger Girón Cuán largo es y con las agallas que tiene Así es la cosa, le pone bastante amor Tiro libre peligroso para Antigua Ojo, se viene marcando el tiro libre para el equipo del Atlas Antigua va a defender Aquí podría estar la jugada clave para el equipo del Atlas Y tratar de ganar No sé cómo vamos con el tiempo de juego Supuestamente dice Rabanito que faltan tres más el descuento Tres más el descuento, ojo Ahí se está colocando la barrera del equipo de Antigua Va a tratar de buscar al frente el equipo de Antigua En esta oportunidad va a tratar de buscar Ahí que no pase ese balón Y que el equipo del Atlas simplemente tope Ese balonazo, viene Antigua Mucha atención a cubrir nada más Ahora es el Atlas el que tiene la oportunidad De poder anotar ahí en la toma Muy buena que tenemos de parte de la señal de Intercabre Ojo porque se viene ya en esta oportunidad Por parte del equipo del Atlas El Atlas le va a tratar de poner sabor a esta cuestión Ojo porque va a levantar el globo Se va a levantar, vamos a ver si la hace de globito O la hace en corte el equipo del Atlas Ahí hay un poquito de discusión atrás Ya hubo cambio el Atlas Entró con el número 11 El jugador que es precisamente Leal El jugador Leal entonces Mucha atención Se va a ubicar ya el equipo del Atlas El Atlas Ojo porque la podía buscar En esta oportunidad La está pensando demasiado el equipo del Atlas Algo está viendo el señor referee atrás La sentencia porque va a venir el Palabasco Para levantar el gol 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 El Morrojo con el Atlas Liendo anotó Mar de Valdivia Me dice quién anotó el gol El gol anotó el jugador Clisman Lemus Hay un gran tiro libre Del pelón Morales Que prácticamente le dijo a Carlos Reyes Disculpe compa Pero esta pelota se va para adentro Y el equipo del Atlas Está ganando un gol por cero Ahora A rifarse el físico Aquí el equipo del Atlas En la línea defensiva El marcador Uno Para el equipo del Atlas Cero para el equipo de antigua Girón Martínez A través de la pegona de PM Y De intercal De canal 13 Así es Y la señal en vivo Gol El jugador con el número 12 Del equipo del Atlas Se pone el marcador Uno por cero Y esto ya va a terminar Viene tocando el señor Referee Por ahí levantaba la mano Nada más Viene tocando ahora el equipo de antigua Antigua Quién la tiene Se van a poner las cosas más calientes Ahí le pegaron al jugador del Atlas ¡Ojo! Aquí puede haber expulsión Para el jugador Con el número Cuatro Que es precisamente El jugador Francisco García Le dieron duro Y al jugador del Atlas Y aquí tiene que sacar la casta Aquí tiene que sacar el colmillo Aquí tiene que sacar Todo para quedarse Y perder todo el tiempo necesario Para que el equipo del Atlas Siga abandonando Y siga avanzando Está Emocionada la afición Gerber Martínez Cuentes por todo Así vemos acá En la señal Que nos llega A través de la Señal de intercable Mucha atención Se va a acabar Hay problemas allá Hay problemas ahí parece En el Es una Ametralladora La que quemaron Todo tranquilo Aquí si hay peligro Mucha atención Concentrarse Un partido así Es primera vez que estamos aquí La verdad que Por emoción Y con garra Que uno le quiere poner A veces no le salen bien las cosas Pero Bendito sea Dios No salieron bien las cosas Exactamente Ranger Hoy jugaste Es un partido Súper extraordinario Te barriste Cuando debía Que barrirse Jugar con agallas Cuando había que hacerlo Y el Atlas Pues va Va con una Ventaja mínima Si se quiere Pero ventaja Al fin Antiguo Guatemala Si Somos once Los que estamos En el campo Sabemos que Sin la ayuda de Dios Sin la ayuda De esa linda afición No podemos hacer nada Gracias también Por aquella afición Que no creía En nosotros Que ahora están aquí En el estadio Ocupando Ocupando Un lugarcito En el estadio Y un lugarcito En nuestros corazones Y eso lo tenemos Bien presente Gracias Y Dios te bendiga Que la gente Lo sepa agradecer Pero no Con felicitaciones No que con apoyo Con presencia Y que puedan Acompañarnos antiguos Que se den cuenta Que vino gente Desde antiguos A apoyarlos a ellos Entonces Yo sé que es un sacrificio Económico Pero Que nos puede servir A otros como Y ahorita un compañero Se me acerca Y me dice Que se disfruta más Casi un título O ganar un partido En tu pueblo Entonces No puedes comparar Tu pueblo Es tu pueblo Y decirle a mi mamá Y a mi papá Que lo usamos mucho Y que esto va por ellos Exactamente Ganarle al equipo De antigua Que prácticamente Que prácticamente Ha ganado El campeonato En la primera fase Le ganamos al campeón O sea Perdieron un partido En dos campeonatos Y ahora cayeron Contra el Atlas Que es su segunda derrota Y estoy casi convencido De que ya le vamos a dar Le vamos a dar pelea Y posiblemente Pasamos nosotros A la siguiente ronda Y eso El equipo del Atlas Demostró Que tiene agallas Que tiene juego Que tiene mucho trabajo Que ha venido realizando Y que Arnoldo Reyes Allá me lo decía ¿Te acordás vos Omar? Que me dijiste Que íbamos a clasificar Y mañana Se va a ganar Le dije yo todavía Aquí ¿Qué le decís al pueblo De escopulas A través de Intercable Y en lapegonafm.com? Simplemente La respuesta Es bien sencilla Fácil de decir En estos momentos Cuando la adrenalina Ha llegado al límite Cuando Un partido Con una trascendencia enorme Porque yo no creo Que la gente de escopulas No puede entender Que jugamos hoy Contra un gran adversario Diabolengo Un equipo que ha jugado En Liga Nacional Ha jugado en la primera división Y hoy por azar Del destino Están en la misma liga De nosotros Pero estamos felices Por supuesto Yo le digo al pueblo Esquipulteco Como dice una frase Bien linda Don Pedro Vargas Muchas gracias Muchas gracias Muy agradecido Muy agradecido Esto es ¿Qué? Es algo que No lo vamos a poder Vivir a cada momento Yo Felicito A la gente Esquipulteca Que nos vino a acompañar Y bueno Estos partidos Son de 180 minutos Hoy hemos ganado ¿Qué va a pasar Dentro de 8 días? No sabemos Pero estoy seguro Que con el apoyo Anímico Y todo lo que vamos a apoyar A nuestros muchachos Va a ser un partido Bien difícil En el antiguo Que nos vino a acompañar ¿Qué va a pasar? No sabemos